Llorar, llorar Es mi único consuelo al recordar de mi temprana vida Se acercaría la hora de mi partida Del cruel momento en que te he de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando estresizo nuestras almas separar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Del cruel momento en que te he de abandonar Música 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 Por mucho que tú trates Por mucho que tú quieras Borrar nunca podrás La mancha que dentro llevas La culpa que te atormenta Sabiendo que hiciste el mal Sabiendo que sin razón Sufrir hiciste a un corazón Con agua y con jabón Te podrás lavar tu cuerpo Pero ni agua ni jabón Te podrás lavar por dentro Música Por mucho que tú trates Por mucho que tú quieras Borrar nunca podrás La mancha que dentro llevas La culpa que te atormenta Sabiendo que hiciste el mal Sabiendo que sin razón Sabiendo que sin razón Sufrir hiciste a un corazón Sabiendo que sin razón Sufrir hiciste a un corazón Con agua y con jabón Te podrás lavar tu cuerpo Pero ni agua ni jabón Te podrás lavar por dentro Música Música Por mucho que tú trates Por mucho que tú quieras Borrar nunca podrás La mancha que dentro llevas La culpa que te atormenta Sabiendo que hiciste el mal Sabiendo que sin razón Sufrir hiciste a un corazón Sabiendo que sin razón Sufrir hiciste a un corazón Con agua y con jabón Te podrás lavar tu cuerpo Pero ni agua ni jabón Te podrás lavar por dentro Música Música Una gota cada día Una gota de tu amor Llenará mi alma vacía Calmará mi sed de amor Llenará mi alma vacía Calmará mi sed de amor Una gota de tus labios Dará mis labios sabor Una gota de cariño Y gota a gota tuyo soy Una gota de cariño Y gota a gota tuyo soy Gota chicas y grandes salpicaditas Llenas de amor Gota chicas y grandes salpicaditas Llenas de amor Música Una gotita de llanto Tiene sabor de sal Solo las gotitas dulces De mi amor te quiero dar Solo las gotitas dulces De mi amor te quiero dar Una gota cada día Una gota de tu amor Una gota de cariño Y gota a gota tuyo soy Una gota de cariño Y gota a gota tuyo soy Gotas chicas y grandes salpicaditas Llenas de amor Gotas chicas y grandes salpicaditas Llenas de amor Música Una gotas chicas y grandes salpicaditas Una gotita de llanto Tiene sabor de sal Solo las gotitas dulces De mi amor De mi amor De mi amor te quiero dar Solo las gotitas dulces De mi amor te quiero dar Una gota cada día Una gota de tu amor Una gota de cariño Y gota a gota tuyo soy Una gota de cariño Y gota a gota tuyo soy Música Música Estoy enfermo Solo y triste Abandonado El pelo blanco Por las penas Que he pasado Siento mi mano Temgrosa Al escribirte Mi última carta Para decirte Que Que no hay rencor Dentro de mi alma Ni un reproche Fue tu destino El que notó La negra noche Quiero que sepas Que te quise hasta la muerte Pero la suerte De tu amor No se paró Quiero que sepas Que al mirar Mi última carta Que hasta en mis últimos momentos Me haces falta Que veo tu imagen Acercarse lentamente Y dulcemente Oigo tu voz Yo abro los brazos Porque creo que ha regresado Y solo encuentro al redentor Crucificado Que no hay mentira En el sentido De un moribundo Que en este mundo Te dice adiós Quiero que sepas Que al mirar Mi última carta Que hasta en mis últimos momentos Me haces falta Que veo tu imagen Acercarse lentamente Y dulcemente Oigo tu voz Abro los brazos Porque creo que ha regresado Y solo encuentro al redentor Crucificado Que no hay mentira En el sentido De un moribundo Que en este mundo Te dice adiós Quise hallar En otros besos El alivio Al cruel daño Que tu engaño Me causará Al buscar En el aliento De otras bocas La frescura La frescura Que embriagara Mi existencia Encontré Que también Ellas mentían Y fingía Y fingía Como tú Lo hacías Conmigo Finalmente Comprendo Que en la vida Todo es falso Pero tú eres Mucho más Si crees que con desprecios Me haces daño Me haces daño Estás equivocada Estás equivocada No es así Mi amor Sufrió Ya tanto Desengaño Que todo Lo esperaba Yo de ti Vivir 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 como tú Vives Engañada Creyendo Que haces Burla De mi amor Tu vida Está vacía Y equivocada Así jamás Así jamás Tendrás Ningún valor El tiempo Y juventud Se van de prisa Pero eso No lo quieres Entender Ni en vez De que yo sufra Me da risa Que quieres Humillarme Con placer Sufrí Sufrí por tu amor Lloré Ya tanto Y un libro Con mis penas Escribí Te quiero Pero no verás Mi llanto Pues toda tu maldad Ya descubrí Escribí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!